Claramente Fundación Ciudad Limpia, Carlos Alave, son una referencia de solidaridad en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestra región, y no podíamos estar ausentes en esta edición tan especial que es un poco una edición también de reencuentro, porque la pandemia nos alejó un poquito, tuvimos ahí casi dos años de distanciamiento, así que recuperar el compromiso solidario de acompañar y de estar presente. Nosotros queremos apostar a una ciudad integrada, inclusiva, donde los valores sean el factor fundamental o el adhesivo que vuelvan nuevamente a unirnos como ciudad y como sociedad, y qué mejor que este emblema que ya tiene varios años, que ya es un típico del 20 de junio y la bandera, la única bandera humana, como decía Carlos, en toda la Argentina, que la vamos a construir entre todos, entre todos los diversos y heterogéneos de una sociedad cada vez más diversa y heterogénea, gracias a Dios, así que invitar a todos a participar. No puede estar ningún vecino, ninguna vecina, ningún deportista, ningún político, ningún comerciante, nadie puede estar ausente este 20 de junio acá, en esta convocatoria que nos hace Carlos, que nos hace Fundación Ciudad Limpia. Esta meta nos permite a nosotros mostrar a todo el país, a toda la Argentina, a toda la región, de qué estamos hechos los chaqueños. En Carlos Alave está representada la característica de nuestro pueblo, nuestra población, solidaridad, compromiso, empatía con el problema del otro. Por eso, tener la Casa de los Chaqueños en Buenos Aires es un desafío también, que lo hacemos nuestro, y lo hacemos nuestro objetivo. Le vamos a pedir a Carlos y a toda Fundación Limpia que nos permita acompañarlos en este desafío, estar con ellos este próximo 20 de junio. Muy fácil, www.laptime.com, es la inscripción, así que ahí pueden entrar, inscribirse, colaborar y hacer un poco de actividad física que no viene mal. La novena edición de la bandera humana, de la maratón convivencia, de esta travesía que decidimos hacer cada 20 de junio para recordar a nuestros héroes, a nuestra enseña patria, todo lo recaudado va a ser para seguir con la obra de la Casa de los Chaqueños en Buenos Aires. Así que quiero agradecer fundamentalmente a la municipalidad que nos permite organizar en nuestra ciudad, en resistencia, la única bandera humana que se forma en todo el país es aquí, en resistencia, y es un orgullo. Tenemos que hacerla flamear, por eso invitamos masivamente a todos que vengan, que se llene este parque de los colores celeste y blanco, y el objetivo fundamental es ese, que no haya más chaqueños durmiendo en el piso de los hospitales, o en una plaza, o en estos días fríos así, que dejemos de pasar vergüenza como chaqueños. Todo esto va a estar en www.laptime.com.ar, ahí para que se puedan inscribir desde su casa. Le vamos a dar remeras, le vamos a dar medallas, le vamos a dar hidratación, van a tener premios, va a haber regalos, un montón de cosas, muchas frutas, muchas frutas y muchos cereales, así que quiero agradecer especialmente al equipo, al equipazo de la municipalidad.